Vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. Buenos días, ¿cómo están mis niños hermosos? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien, que se estén lavando las manos cada vez, en cada momento, y que se estén cuidando muchísimo. Les mando un abrazo gigante. Hoy vamos a hablar acerca de algunos lugares que encontramos en la ciudad. Ahora podemos encontrar una heladería. ¡Qué hermosa heladería! ¿Y qué podemos encontrar en la heladería? Vamos a mirar estas opciones. Encontramos esto, o esto, o esto. ¿Cuál de las tres opciones encontramos? ¡Muy bien! El helado, muy bien. Ahora continuamos. ¿Qué más podemos encontrar en la ciudad? De pronto encontramos una pizzería. ¡Muy bien! Miremos muy bien qué podemos encontrar en una pizzería. ¿Encontramos esto? ¿Encontramos esto? ¿O encontramos este último? ¡Muy bien! ¡La pizza! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué más encontramos en la ciudad? ¡Una frutería! ¡Muy bien! Vamos a mirar. En la frutería encontramos frutas, variadísimas, ¿verdad? Miremos las opciones. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡La opción dos! ¡Muy bien! Encontramos frutas. ¡Excelente! Y vamos con la pastelería. ¿Qué podemos encontrar en una pastelería? Miremos muy bien la pastelería. Se ve hermosa, ¿cierto? Encontramos uno, dos y tres. ¡La opción uno! ¡Muy bien! ¡Pasteles! Ahora miren lo que vamos a hacer. Alusivo al tema de la ciudad, vamos a dividir una hoja blanca en cuatro lados. Miren, de esta manera. Y en cada uno de estos cuadritos vamos a decirle a mami y a papi que nos hagan un dibujo alusivo a la heladería, es decir, un helado. Un dibujo alusivo a la frutería, una fruta. Un dibujo a la pastelería, un pastel. Y un dibujo a la pizza, ¿cierto? La pizzería. Ahora, vamos a pegarnos en la pared y vamos a tener pintura. ¿Listo? Yo tengo pintura verde, pintura rosada, pintura azul y pintura morada. Con el color que ustedes tengan en casa. Yo voy a usar con mi dedito, solo un poquito, y voy a pintar la manzana. Con solo unas huellitas, salto, 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 salto en la manzana y no me puedo salir. Salto, 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 salto siempre aquí con mis huellitas. Me limpio mi dedo y voy con otra pintura. Entonces, mi otra pintura va a ser la morada. Y con la morada voy a pintar mi pastel. ¡Ah! El pastel de color morado. ¿Observen? Y lo mismo, con solo mis huellitas. Salto, 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 salto siempre aquí con mis huellitas. Lo pinto solo aquí con mis huellitas. Y vuelvo y me limpio el dedo. Ahora voy con el color azul a pintar. Pues la pizza puede ser, ¿cierto? Con mi color azul. Pinto, 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 pinto siempre aquí. Adentro, adentro, adentro. ¡No me puedo salir con la huellita! Y ahora voy a mirar qué color me hace falta. El rosado. Y con el rosado voy a pintar el helado. ¡Ah! Vamos a pintar el heladito. Salto, salto, salto. Salto siempre aquí. Pinto, pinto, pinto sin salirme del dibujo. Y así me va a quedar un dibujo precioso, pintado, con mis deditos, sin salirme. Y cada uno con un color distinto. Espero que lo disfruten. Les mando un besito. Bye, bye, mis niños lindos.